Hola, ¿qué tal? Soy Yolanda. En el vídeo de hoy vamos a customizar una sudadera. Le vamos a quitar las mangas que lleva y le vamos a poner unas mangas fruncidas. Y al final en la moca manga le pondremos también los puños elásticos de la sudadera. Pasamos a ver el vídeo. Hasta ahora. Lo que vamos a hacer hoy, como ya hemos dicho, es customizar esta sudadera. Entonces, para ello lo primero que vamos a hacer es descoser con mucho cuidado las mangas del cuerpo. Y descoser los puños elásticos también de las mangas. Entonces, yo ya lo tengo descosido, para ir un poco más rápido, ya lo tengo descosido. Por un lado los puños y por otro lado las mangas. Lo siguiente que voy a hacer, yo he hecho una marquita aquí, porque lo que voy a hacer con esto es subir un poco la manga. O sea, la manga de esta sudadera estaba un poquito caída. Quedaba un poco, no quedaba justo en el hombro. Entonces, lo que voy a hacer es subirla. ¿Por qué? Porque si hago una sudadera con vuelo, quiero que quede el vuelo en el hombro. Entonces, ¿cómo voy a hacer? Pues cuando la tenía puesta, he marcado donde lo quiero cortar. Lo voy a hacer por ahí. Y ahora voy a unir. Voy a colocar. Así, como veis, coloco el hombro y el cuello junto. Con alfileres, el hombro y el cuello junto. ¿Vale? Por aquí es donde lo voy a cortar. Entonces, una vez que ya tenemos colocado, ¿veis? Con alfileres, colocamos bien las dos isas juntas. ¿Vale? Y colocamos bien las dos isas. ¿Qué he hecho con esto? Ahora os lo voy a enseñar. Hemos doblado la sudadera por la parte de la espalda y hemos doblado la sudadera por la parte del delantero. Y como ha quedado, es delantero, chisa del delantero con chisa del delantero, chisa de la espalda con chisa de la espalda. Y ahora lo que vamos a hacer es cortar. ¿Cómo lo vamos a cortar? Pues vamos a marcar un poquito por donde queremos cortar. Y aquí no vamos a cortar nada. Vamos a cortar de aquí arriba hasta aquí. ¿Vale? Voy a marcarlo con una tiza. Le voy a dejar, ahí es donde la quiero poner. Le voy a dejar un centímetro. Hasta ahí. Y vamos a marcar también, esto es la espalda, vamos a marcar el delantero. Colocamos. Colocáis por la costura, con cuidado. Y de ahí. Marcamos. ¿Vale? Cogemos las tijeras y cortamos. Tener cuidado porque tiene que cortar separado. Vamos a cortar la sisa del delantero junta, la sisa de la espalda junta, pero estas separadas. Cortamos. Ya tenemos cortado por donde vamos a poner las manguitas. Lo dejamos ahí a un lado. Ya tenemos hecho el primer paso. Lo siguiente que vamos a hacer es sacar el patrón de la manga. Ahora, ¿cómo vamos a sacar el patrón de la manga? Vamos a coger la manga y vamos a marcarle, la doblamos por aquí y vamos a marcar centro de la manga y centro de la manga, arriba y abajo, en el bajo y en la corona. Una vez que lo tenemos doblado, vais a echarle un vistazo, porque si os fijáis, voy a darle la vuelta, veis que aquí la manga, el tejido de la manga va por aquí y por el otro lado va por aquí. ¿Qué quiere decir? La que tiene más tejido sería la espalda de la manga, lo que va cosido a la espalda del cuerpo. ¿Por qué? Porque así podemos mover el brazo y no nos tira. Y en la parte de delante tiene menos tejido para que no haga rugas. Bueno, vamos a marcar esto. Ya tenemos marcado el centro, arriba y abajo y la parte trasera. Vamos a pasar a sacar el patrón. Para sacar el patrón vamos a marcar una línea escuadrando aquí y vamos a escuadrar ahí y ahí. Ya tenemos la línea. Esto nos va a valer para el bajo de la manga. O sea, colocaremos nuestra manga así. Lo que voy a hacer es cortar por donde había marcado. Y ahora esta línea nos va a servir para darle el frunce. Yo voy a darle 8 centímetros de frunce. Marco 8 hacia un lado y 8 hacia el otro. Y en la parte de abajo le vamos a dar lo mismo. Bueno, igual en la parte de abajo, para que no tengamos tantos problemas, luego para poner el puño podemos darle un poquito menos. Podemos darle 6. 6 y 6. Colocamos. Esto. Y ahora vamos a darle forma. Con la regla de curva podemos sacar. Podemos seguir de esta forma. Marcaremos aquí para saber que es una espalda. Y aquí lo que vamos a hacer, la manga iría por aquí, le vamos a dar unos centímetros. ¿Para qué? Porque como tiene vuelo, para que el vuelo no quede feo. Tiene que quedar ahí unos centímetros, 5 centímetros, por ejemplo, 4 o 5 que subirán. Si veis, si veis, 5 son muchos, veis que le he quitado un poquito, porque parecía que 5 eran muchos. Le damos 4. Marcamos centro de la manga. Marcamos hasta donde queremos dar el vuelo. Yo lo voy a dar a unos 12 centímetros de distancia de la costura. Que va a ser, ahí, ya unos 12 centímetros de distancia de la costura, que va a ser ahí. Veis que marco el 13 porque esto ya tiene costuras. Esto sería el delantero y esto con un piquetito sería la espalda. Y en la parte de abajo, del bajo, le vamos a dar unos centímetros más. ¿Por qué le voy a dar unos centímetros más? Porque en el cuerpo le hemos quitado centímetros, entonces la manga va a quedar más arriba. Hemos subido la sisa, entonces le voy a dar aquí 5 centímetros de largo. ¿De acuerdo? Marcamos en el centro para poner luego bien el puño. Ya tenemos el patrón de la manga. Vamos a recalcarlo. Ya tenemos el patrón preparado y ahora nos toca cortarlo. Vamos a ir. Colocaremos nuestro tejido doblado, cara con cara. ¿Lo veis? Cara con cara. Voy a calcular lo que necesitamos. Más o menos vamos a necesitar eso de ahí. ¿Qué voy a hacer? Voy a medir para que esté el tejido al hilo. Colocamos de aquí a aquí 58, 58, 58 y 58. O sea, que ahora mismo ya tenemos el tejido recto. Y ahora vamos a colocar el patrón. De aquí a aquí tenemos 30 y de aquí a aquí deberíamos tener 30. Como que menos o un poco menos vamos a moverlo. De aquí al doblez y de aquí al doblez tenemos la misma cantidad. ¿Vale? De aquí al doblez. 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 de esta manera ya tenemos cortadas las mangas que vamos a poner en nuestra sudadera vamos a pasar el fruncé en la corona y en la boca manga para poner la manga en el cuerpo y luego ponerle el puño ¿vale? entonces para pasar un fruncé yo lo que hago es que suelto un poco la tensión de la máquina esta máquina no tiene números ¿lo veis? bueno si tiene números la vuestra si tiene números lo que debéis hacer es aflojarla y ponerle un número menor yo lo que voy a hacer es aflojarla un poquito y ya voy a empezar a pasar el pespunte ya hemos hecho el fruncé de la corona vamos a hacer el fruncé del bajo le voy a dejar un centímetro para poder coser luego también terminaré a un centímetro para coser el siguiente paso que vamos a hacer va a ser coser la costura de la manga para eso voy a poner la máquina normal que no sea fruncé y coseremos si queréis podéis guiaros a poner unos alfileres de sujeción lo primero que vamos a poner son los puños porque voy a poner los puños y los puños porque al tener menos tejido me va a dar me va a pesar menos cuando vaya a la remalladora y lo coloque me van a molestar menos si tengo toda la sudadera pues me molestará un poco más entonces voy a poner costura con costura y pondré ahí un alfiler voy a hallar el centro y voy a hallar el centro de la manga me da igual lo podéis hacer ahora o lo podéis hacer antes en la siguiente manga lo voy a hacer antes para que lo veáis de las dos formas sujetamos con el alfiler y todo esto que sobra voy a tirar de los hilitos y voy a hacer el frunce os acordáis que os he dicho que pasaba dos porque a veces el hilo es muy fino y se rompe y es lo que me acaba de suceder ahora mismo y a ver si puedo tirar de estos otros y si no tendré que pasar otra vez el frunce en esta boca marca vamos a ver voy a hacerlo con mucho cuidado veis que voy tirando y lo voy haciendo con mucho cuidado así vamos a ponerle un alfiler luego veréis como lo pongo en la remalladora pero si no tenéis remalladora lo podéis hacer también en la máquina normal le dais una puntada para tejido elástico o si no encontráis la puntada para tejido elástico le podéis hacer lo podéis hacer con con la puntada de zigzag que viene en todas las máquinas la que se utiliza para sobre hilar y para poner para hacer ojales el zigzag normal bueno ya tengo una vamos a poner la otra vamos a hallar el centro os he dicho que lo iba a hacer lo primero y vamos a tirar un poquito del frunce que no se rompa vamos un poquito con la uña para que se vaya moviendo vamos a tirar de los otros dos hilos el frunce le damos poquito a poco para que no se rompa y ya colocamos costura con costura sujetamos con el alfiler y centro con centro si me ha escapado el centro o que? ahí esta había un biquete y ahora vamos a la remalladora lo siguiente que vamos a hacer es colocar las mangas en el cuerpo vamos a poner costura con costura primero primero vamos a mirar claro esta sería de la espalda y esta es la espalda vamos costura con costura y la sujetamos con un alfiler y ya pasamos a coser las mangas primero en la máquina normal y luego en la remalladora venga a que estais esperando? coge una sudadera que tengais por ahí y darle un toque nuevo Ya veis que combina con cualquier estampado Ya sabéis que podéis dejar vuestros comentarios, sugerencias, preguntas o peticiones Podéis darle a me gusta y podéis suscribiros al canal para recibir las actualizaciones Recordad, para coger su altura hay que practicar, practicar y practicar Nos vemos pronto ¡Gracias!